¡Hey! Bienvenidos otra vez a mi canal. En el día de hoy les estaré enseñando cómo votar en los MAMA. He visto comentarios de que hay gente que se preocupa por el inglés, no se me enreden, es muy fácil, la verdad no hay mucho que leer, así que vamos a empezar. Estoy aquí en la página de los MAMA, el link estará en la descripción. Ingresamos aquí en la parte superior derecha, dice como singing, esto es lo único literal que tienen que hacer en inglés. Entonces aquí les va a mostrar que nos vamos a ingresar con qué red social. Recuerden que cada cuenta es un voto por día, así que si pueden ingresar por cada cuenta, pues excelente porque tienen más votos. En este caso yo voy a ingresar con Facebook. La aplicación me pedirá si le voy a dar permiso o no, claro que sí, vamos a darle a continuar. Esperamos un segundo o dos, mi interno es muy lento. Como es primera vez, él me va a mostrar si voy a aceptar términos y condiciones. Le damos que sí, estoy de acuerdo. Y privacidad, ok, también. Claro que sí, y le doy permitir y join. Y bienvenidos, ahora sí vamos a poder ingresar unos datos que nos va a pedir, esto es súper rápido. Le damos a enviar. Después de finalizar el registro, la página nos va a decir que ya estamos listos para votar. ¿Estás listo para el número de tu artista? Claro que sí, vamos a votar. ¡Qué hermosa página! Listo, empezamos. Recuerden que BTS está nominado en cinco categorías inicialmente, pero ojo, hay una categoría secreta, así que estén atentos hasta el final. Empezamos con la primera categoría. Claro que sí, cómo no. Segunda categoría. Best Music Video, que es la categoría. Empezamos con esta, Song of the Year. Recuerden que aquí está BTS. DNA. Y vamos hasta la parte final. Seleccionar, Artista del Año. BTS, continuar. Al final la página nos va a mostrar un resumen de los artistas que seleccionamos. Empezamos. BTS como mejor artista masculino, 1. Mejor performance de un grupo masculino, 2. Mejor video musical, Spring Day, 3. Canción del Año, DNA por BTS, 4. Artista del Año, BTS, 5. Y le damos a enviar votos. La página nos va a mostrar un captcha, tenemos que ingresarlo, obviamente. Y le damos a enviar. La página nos va a mostrar Thank you for voting. Ok. Al finalizar su votación, la página les va a mostrar esta confirmación de que sus votos fueron correctamente enviados. Si quieren seguir votando con otra cuenta, simplemente vamos otra vez a la parte de arriba donde dice Sing Out. Y la página les va a pedir una confirmación si desean salir. Si ustedes quieren con otra cuenta, pues le dan OK. Recuerden la categoría secreta, así que yo le voy a dar Cancelar y se las voy a mostrar. Bueno, la categoría secreta está aquí. Nos vamos aquí Vote and Rank y nos vamos a donde dice K-Pop Pool. Listo. La página nos cargó y esta es la sexta categoría que estaba oculta. Que es la decisión de los fans. Está aquí BTS, estamos de segundo lugar. Y le damos en Vote Now. Y le damos en DNA y Votar. Gracias por votar, le damos que sí. Recuerden que solamente pueden votar una vez por cuenta al día. Como yo ya acabé de votar, entonces simplemente la página me va a mostrar que ya accedí el número de votos. Y ya al finalizar simplemente le damos en Gout y le damos que sí. En este caso la página no me está presentando problemas, gracias a Dios. Pero sé que han tenido muchísimos inconvenientes. Recuerden que hay muchos fans ingresando cada minuto para votar, así que tengan paciencia. Si la página les presenta algún problema para salir e ingresar con otra cuenta, simplemente pues cerrar navegador, limpiar caché. Tengan paciencia. Las votaciones van hasta el 28 de noviembre, así que tenemos más de un mes para votar por día, así que a ponernos las pilas. Y ya, mucho ánimo, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!